bienvenidos sean cada uno android flash una vez más en este caso como vemos hecho el room b44 es la que vamos a proceder a flashear en este momento para esto recuerden como siempre debemos tener una copia de seguridad tener el pills touch o cwm flasheado o tanto como twrp y nos iremos ahora a recovery para poder flashear que recuerden que es vamos a verlo antes de irnos y que estamos en 4.4.2 kitkat y bueno vamos a ir a recovery para poder flashear la room vamos a irnos a recovery y procederemos a continuación a hacer los pasos una vez estando el recovery haremos la limpieza que será wipe data factor reset wipe cache partition wipe cache partition Y ahora nos iremos a lo que es Wipe Data Factor Reset una vez más. Presionamos en Clean to install a new ROM. ¡Gracias! Vamos ahora a Install Zip SD Card 1. Ubicamos la ROM. Que debería estar en una carpeta. Y aquí vemos la ROM que vamos a flashear a continuación. Y presionamos en Yes Install. ¡Gracias! 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 ha terminado presionamos sobre la pantalla go back y reboot system now esperamos que termine tardar alrededor de 15 minutos y démosle tiempo al terminal para que comience a botear y terminar pero amigos aquí estamos viendo la room que ha iniciado y nos ha reconocido nuestra ubicación y tenemos cobertura 4g estamos viendo y cobertura de datos de señal para realizar llamadas bueno vamos a terminar los pasos y continuamos con el tutorial bueno amigos ya podemos continuar y presionamos en finalizar y ahora veremos la interfaz de la room que lo estamos viendo como han visto pues esto del widget que normalmente viene desubicado de esta manera podremos quitarlo eliminarlo y pondremos un nuevo widget presionamos en widget y ya podemos traer lo que es el clima presionamos sobre clima y ahí lo ponemos y ya nos funcionará normal los widget y bueno ha traído combinación la room entre blanco y como están viendo el togle el togle es negro y la parte posterior es transparente la parte más abajo completamente transparente estas son las aplicaciones que nos trae instaladas como estamos viendo pues hacia alguna que ustedes no necesitan ya lo pueden limpiar o desinstalar con lo que sería link dos sd y bien pues tiene bastante parámetros de la room también aplicaciones y este es el super sub que nos trae instalada la 2.46 que nos permitirá a nosotros personalizar hasta cierto modo sin exposé ya que exposé no nos funciona aún lo vemos la cámara y aquí vemos la cámara y bueno podemos grabar ahí estamos grabando y haciendo una imagen ahí hemos hecho una imagen y podemos detener y seguir grabando como ven pues la rom es stock y no trae ningún bug ningún error vamos a ver qué tanto nos trae de consumo de memoria ram y vamos a presionar en gestor de ram como ven tiene alrededor de 1.29 usando y que nos da está dejando alrededor de 600 o 500 libre vamos a cerrar y se nos desplaza casi hasta la mitad deduciéndonos un espacio bastante de 800 alrededor vamos a ir a ajuste y ver lo que es aquí tenemos lollipop este es el último firmware que ha salido y en número de compilación activamos opción de desarrollador para irnos a hacer los ajustes de ahorro de energía que será cambiarlo a escala de animación y en seguridad recuerden que deberemos habilitar fuentes desconocida normalmente yo también en pantalla pongo lo que es la modo suspensión tiempo de espera en 10 minutos en este apartado download extras tenemos lo que es el 3 mini battery y tenemos bastantes aplicaciones como les había dicho predeterminadas que traje la room ya por defecto con la room y podremos hacer ajustes y lo que podamos hacer aquí podemos conocer lo que está en lo que es la room y bueno esto es lo que nos muestra de consumos de aplicaciones y cosas así de informaciones y bueno amigos espero que les guste la room y puedan disfrutarlo en su terminal y este es el teclado que muchas veces pues debemos de hacer este ajuste que estoy haciendo que he quitado lo que es el la notificación y bueno vamos a irnos en ajuste y descargarnos español para el español español España y que nos descargará en un segundo un momentito bueno amigos una vez que lo descargue solamente deshabilitamos el inglés y ya podemos el texto predicto se activa teclado introducción continua el espacio automático deberá estar habilitado y bueno ya estaría el teclado listo con la ñ que aquí lo estamos viendo y como ven tenemos los emoticones aquí está y bueno espero que les guste la room y como digo pues a verlo a conocerlo y y puedan decidirse decidirse por la room y amigos los dejo con esto con Android 5.01 esto es Android Flash y y y y y y y